Música El oro ardiente ya se me ve Voy sin grammy reluciando con los míos El sueño crece, guardo la fe Cumpliremos con todo lo prometido El oro ardiente ya se me ve Voy sin grammy reluciando con los míos El sueño crece, guardo la fe Cumpliremos con todo lo prometido Y mira nena, la muerte me quiere con ella Y mira nena, solo confío en mi cabeza No me llena, me llena la music y fiesta Libre nena, el lobo huyándole de ella Creo que ya me quemé, que no tengo solución Te llevaste mi estrella piedra en el mismo error Subiré para caer, cogeré mi corazón Pero no para entregarlo mami, eso se acabó Rabia dentro de mi ser que nunca se reveló Baby ya ni te molestes, no me sales por favor Escribo en el papel para curar mi dolor Aunque ya se puede ver que yo no tengo solución Cuando quiera cojo y me follo al planeta Yo solo quería el amor de una reina Busqué como loco todo se iba a la mierda Acabé con todo que me encuentre el que me quiera Y mira nena, la muerte me quiere con ella Y mira nena, solo confío en mi cabeza No me llena, me llena la music y fiesta Libre nena, el lobo huyándole estrella Y mira nena, la muerte me quiere con ella Y mira nena, solo confío en mi cabeza, no me llena Se llena la music y fiesta libre nena, hello boy, ya por la estrella El oro ardiente ya se me ve, voy sin grammy reluciendo con los míos El sueño crece, guardo la fe, cumpliremos con todo lo prometido El oro ardiente ya se me ve, voy sin grammy reluciendo con los míos El sueño crece, guardo la fe, cumpliremos con todo lo prometido El oro ardiente ya se me ve, reluciendo con los míos El sueño crece, guardo la fe, voy a promerir El oro ardiente ya se me ve, voy sin grammy reluciendo con los míos El sueño crece, guardo la fe, cumpliremos con todo lo prometido